Muy bien, buenos días. Como saben, el próximo día 13 de diciembre, los socialistas celebramos nuestro Congreso Extraordinario. Lo celebramos este año en Baluarte. Un proceso que se inició en mayo, cuando el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, anunció un Congreso Extraordinario. Y la celebración de primeras abiertas después del Congreso Extraordinario que celebró el Partido Socialista Obrero Español. El fundamento de dichas propuestas que dio el secretario general entonces fueron que los nuevos tiempos necesitaban nuevos líderes. Y así ha sido dicho y hecho. En estos ocho meses que ha durado todo este proceso, hemos tenido unas primarias abiertas a la ciudadanía, donde más de 5.000 militantes y simpatizantes firmaron nuestro manifiesto para participar en la elección por primera vez a la candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra. Y, asimismo, hemos tenido un proceso de primarias abiertas entre militantes en las que se ha podido elegir también a la nueva secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Podemos decir así que nuestros militantes y nuestros simpatizantes toman las decisiones más importantes del partido, como es la elección de nuestros candidatos y nuestro secretario o secretaria general. Así pues, termina el próximo sábado o culmina un proceso de renovación, de apertura, mediante la ratificación de la consulta a la secretaria general y se elegirá también la nueva dirección regional. Por lo tanto, podemos afirmar que a partir de este momento el PSN saldrá a ganar el partido. Vamos a empeñarnos y vamos a trabajar para que en Navarra se produzca un cambio político porque entendemos que la ciudadanía es lo que demanda. La apuesta del PSN-PSOE en los comicios municipales y autonómicos de Navarra será de progreso. Una apuesta de progreso y una apuesta de izquierdas, más necesaria que nunca. A partir de este congreso vamos a abrirnos para elaborar una propuesta programática y ese será el vínculo que tendremos los socialistas con nuestros electores, en los que podrán participar en nuestra propuesta de programa. Y como refuerzo a esta nueva etapa, en el Partido Socialista de Navarra, se encuentra el nuevo diriago también a nivel nacional de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ha renovado el PSOE, ha planteado propuestas que van profundas en el sistema político, tales como un potente código ético de conducta en el que todos los miembros debemos firmarlo, una reforma constitucional para el federalismo y para el brindaje de los derechos sociales o, lo importante también para los trabajadores, la derogación de una reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores y trabajadoras. Primero lo hizo el PSOE y ahora nos toca al Partido Socialista de Navarra. Así pues, dicho y hecho, un nuevo PSN para una nueva Navarra. Contaremos en el congreso el día 13, en la apertura, con la presencia de Pachi López, miembro de la Ejecutiva Federal, que es el Endacari, que participará con el actual secretario general en la apertura de dicho congreso y la clausura, como no puede ser de otra forma, la hará nuestra nueva secretaria general y también el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Además de renovar, además de ratificar en este caso, porque ya ha sido elegida por la militancia, a la secretaria general María Chivite, hay que elegir nuevos órganos y se elige también la nueva Ejecutiva Regional, se elige también la nueva Comisión de Ética y Garantías, los dos miembros que corresponden también por el congreso al comité federal y los 42 miembros elegidos en los congresos para los comités regionales. Acudirán 200 delegados, de los cuales han sido elegidos en las 65 agrupaciones por los más de 1.700 afiliados que tiene el partido y tendremos un lema para dicho congreso, como estáis viendo, Navarra en común. Hemos querido que estos dos conceptos unir nuestra vocación de socialistas navarros. Por un lado, Navarra es nuestro espacio, queremos seguir siendo navarros y navarras, mantenernos como hemos sido a través de nuestra historia, con nuestro propio ser. Por otro lado, en común, porque Navarra no es un espacio de exclusión, es para todos y para todas. También no es para el común de sus gentes y no para las élites. Y el común es lo público, que es una defensa del Partido Socialista a través de su historia, lo que es de todos y todas y nosotros vamos a defender lo público como siempre hemos hecho. Así pues, el eslogan da prioridad a dos ideas básicas para nosotros. Seguir siendo navarros y navarras y que este espacio que nos pertenece a todos y todas sea sin exclusiones. A partir de aquí me pongo para cuantas preguntas quieran a su disposición. ¿Es una apuesta por el cambio de progreso para las municipales, también para las forales? Sí, claro. He dicho una apuesta progresista y de izquierdas, tanto para las elecciones municipales como para las autonómicas. Creemos que la ciudadanía está demandando un cambio en Navarra y nosotros queremos ser protagonistas de ese cambio y vamos a trabajar por liderar ese cambio. ¿Es una apuesta por el cambio? ¿Pasa por pronunciar a cualquier acuerdo con UPN? Yo le digo que queremos liderar ese cambio. Creemos que UPN debe pasar a la oposición y el Partido Socialista trabajará para liderar ese cambio. A partir de ahí, los ciudadanos con su voto nos dirán dónde debemos estar unos y otros. ¿A qué hora empieza el Congreso y a cuera se prevé que sea la clausura con Pedro Sánchez? El Congreso comienza a las 10 de la mañana, pero la clausura con María Ayuda Chivite y Pedro Sánchez empezará en torno a las 5 y media. Pero desde las 10 de la mañana es la apertura del Congreso y más o menos, sobre las 10 y media, 11 menos cuarto, también intervendrá Paxi López con el secretario general Roberto Jiménez. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.